¿Qué es la droga de cocodrilo? Y las autoridades británicas están preocupadas por su llegada, obviamente, a su país y nosotros por la nuestra. ¿Hay evidencia real de que está esta droga distribuyéndose ya en el país, señores? A ver, ¿qué nos comenta, don Nicolás? Bueno, usted que trabaja con las personas que ya consumen, ¿han sentido curiosidad o le han preguntado sobre esto? Sí, claro que sí preguntan y hemos estado mirando eso sobre la cocodrilo, pero yo creo que no, que es muy difícil para que entre aquí porque yo creo que todo el mundo estamos trabajando, todos los que trabajamos en adicciones estamos trabajando en eso y tenemos que estar al tanto para poder nosotros detener eso. ¿Pero qué tanto se puede trabajar? Digo, una cosa es lo que ustedes puedan hacer, pero ustedes están trabajando con un grupo, pero si la ciudadanía tiene a los alcances los químicos, que en realidad no puede platicar alguien qué es, yo tengo entendido que es una mezcla de químicos esta droga. Sí, de hecho es codeína, son derivados de la morfina, la codeína aparece en productos tales como jarabes para la tos, pastillas para los resfriados, realmente lo que es, es la desomorfina, que es el cocodrilo, pero lleva un proceso de cocimiento, entonces sí tienen que separar ciertos químicos para poder llegar a fabricar la sustancia. Esta sustancia apareció en Rusia, porque Rusia es el principal consumidor en heroína a nivel mundial. Caray. Sí, entonces lo que pasa es que esta droga apareció porque una dosis de heroína que te vale allá 40 o 50 dólares, sí, lógico que la gente empezó a buscar una manera de solventar su consumo, es un proceso más o menos igual que el de la metanfetamina, sí, entonces empezaron a buscar formas más baratas para poder seguir sustentando el vicio y opacar los malestares ocasionados por lo que es el síndrome de abstinencia, sí, entonces alguien se dio cuenta de que de esa forma podían sacarlos y por eso es que empezaron a causar un gran impacto en el 2010 por toda la cantidad de personas que empezaron a presentar como se han visto en las imágenes, sí, que se van comiendo la carne, empiezan a engangrenarse, empiezan a perder sus miembros. Posteriormente llegó a Estados Unidos y a Europa. Una de las cosas por la que yo no creo que sea factible, o sea, que puede llegar a México y la pudieran hacer aquí en cualquier otro lugar, pero una de las causas es que el costo de una heroína aquí en México no está tan elevado como en estos países. Gracias. En Nogales, Sonora ya se dio la primera situación de esta droga, ya está diciendo el gobierno sonorense y ya especificó que sí es cierto. Sin embargo, independientemente de esta droga, venimos a Ciudad Juárez, que es lo que nos interesa. Señores, yo veo de parte del gobierno federal, del estado municipal, mucho trabajo, mucha acción, y veo de parte de asociaciones civiles, ya se me perdió el número, se lo digo sinceramente. Mucho trabajo, mucha acción, y los números son adversos. Los números son adversos aquí en Juárez, independientemente del gran esfuerzo del gobierno del estado, vía fomento social, de los esfuerzos de muchas asociaciones que creo que lo hacen de buena fe. Señores, no más que el número de adicciones no baja en Ciudad Juárez, y cada día son más jóvenes los que llegan a las adicciones, y el tejido social, claro, el tejido social es una muestra de ello, y el número de homicidios, y el número de asaltos, y el número de robos, y el número de delincuencia juvenil, son adversos en una ciudad que se llama Ciudad Juárez. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe, Raúl, que los esfuerzos simplemente no dan buenos resultados? Bueno, déjame le comento que sí dan buenos resultados. Bueno, los números, vámonos a los números, ¿verdad? Déjame le comento, sí, precisamente los números es lo que nos indican estos buenos resultados, porque si no se hicieran las acciones que hoy se están haciendo en este momento, le puedo asegurar que el nivel de prevalencia en el consumo de cualquier tipo de droga, estaría disparado totalmente. Lo que sí ha visto, y precisamente para eso nos sirven las encuestas que se generan en este sentido del uso de drogas o abuso, nos han indicado que este consumo se ha mantenido y se ha detenido. Aquí la situación, en el manejo epidemiológico, que es el que tenemos nosotros a cargo por parte de la Secretaría de Salud, nos indica que dentro de estos cambios es que algunos consumos en algunas drogas suben, pero en otras tienden a bajar. Por ejemplo, a últimas fechas se ha detenido mucho lo que es el consumo de heroína. Hablamos del consumo, por ejemplo, en drogas generales, de tabaco, en la población en general, el uso de tabaco ha disminuido en forma muy detallada, y esto ha sido precisamente por las nuevas normatividades, la nueva ley general para el control de tabaco, y esto hizo que disminuyera el consumo de tabaco, pero por ejemplo en otros grupos, como las mujeres, como ahorita ustedes lo mencionaban, el consumo de tabaco se ha ido elevando, pero en población general ha ido a la baja. Y en las mujeres a la alta. Así es, se ha visto una estadística que tanto en consumo de alcohol y tabaco, el consumo de las mujeres ha ido a la baja. Señores, doctora, del Distrito Federal nos llega una noticia que verdaderamente nos llama la atención, y ustedes y yo sabemos que es cosa de dos años o tres años, no llega a más de tres años la legalización en el Distrito Federal de la marihuana. ¿A qué se debe esto? A que las leyes llegan del norte, las modas llegan del norte, y del norte ya están diciendo marihuana en diversión, marihuana medicinal, y el Distrito Federal ya dijo presente. Igual que dijo presente en las bodas de personas del mismo sexo, y una serie de situaciones, el aborto. Nomás que ahora llama la atención que el Distrito Federal ya tiene la propuesta de la legalización de la marihuana, vía lo que ustedes gusten, vía medicinal, vía X, pero esto es cosa de dos, tres años, señores. Es bueno, esto es malo, verdaderamente la marihuana no es lo que se nos ha dicho. Doctora, Nicolás, Miguel Ángel. Bueno, aquí existe un antecedente en la cuestión de la legalización del uso de la marihuana que lo tenemos en Holanda. Holanda ha sido un caso que se ha estudiado mucho. Hace dos años tuvimos la visita aquí en México del Secretario de Salud en Holanda, en el cual mencionó que precisamente en Holanda se han cerrado alrededor del 50% de los famosos coffees donde se vendía y se expendía marihuana de uso recreativo o legal. Por falta de negocio. No falta de negocio, precisamente ellos se empezaron a dar cuenta que las cuestiones de salud, las cuestiones de seguridad empezaban a incrementarse con el uso de consumo de marihuana, entonces precisamente una de las acciones que ellos determinaron es suspender la licencia del 50% de estas licencias que se otorgaron para expender marihuana, pero por las situaciones de seguridad y de salud que se está desprendiendo por este consumo. No, 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 pero Holanda tiene una particularidad, este tema que usted toca es bien interesante. Holanda tiene cárceles cerradas porque no tienen ya tantas personas cometiendo delitos. Sí. Holanda ha bajado su nivel de delincuencia, que esto es algo de lo que luchan a favor las personas para decir la droga tiene este beneficio al final, pero usted está comentando esto a la par de cuando nosotros describimos Ciudad Juárez, si estamos hablando de un noticiero, yo creo que más del 50% está vinculado a delitos que se cometieron por la compra, venta, tráfico de drogas. Aquí se cometen accidentes, aquí se cometen homicidios, aquí todo está relacionado al mundo de las drogas. Y lo mezclas con drogas y luego también van armas, y luego también van extorsiones, y también va derecho de piso y va tantas cosas ligadas a las drogas que aquí está esta parte de los defensores que dicen, legalizándola, se terminan muchos de los delitos que se cometen en nuestra ciudad, pero nosotros no somos Holanda. Sí, y además tenemos otra vez el antecedente de la cuestión del alcohol, cuando fue precisamente la prohibición en Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó? Pues se dispararon. Subió. Otro tipo de delitos, quizá se disminuyeron los delitos de alto impacto en este sentido, que es lo que se busca muchas veces controlar, los delitos de alto impacto, ejecuciones, cuestiones relacionadas con el narcotráfico, pero otro tipo de delitos, por ejemplo, el robo común, los atropellados, los suicidios, subieron con permitir de nueva cuenta el uso de alcohol. Vamos a mensajes y volvemos. Estamos hablando este día en su programa favorito sobre drogas. Adiós. 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 Gracias.